Demos a nuestro Dios gracias. Y honor por siempre. Con estas palabras damos la bienvenida al acto del 35º aniversario del Colegio Jesús de Nazaret. Acto que nos convoca para reconocer la mano de Dios sobre esta institución y celebrar juntos. Están presentes en nuestro medio autoridades a quienes deseamos nombrar y agradecer su presencia. Presidente Municipal, Contador Gustavo Vergara. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Profesor Roberto Riffel. Secretario de Gobierno, Justicia y Educación, Doctor Pablo Marini. Secretaria de Relaciones con la Comunidad, Doctora Flavia Panberger. Secretario de Políticas Sociales y Salud, Profesor Walter Schild. Subsecretario de Políticas Culturales, Licenciado Walter Laupan. Y Funcionarios Municipales. También queremos destacar al señor Supervisor de Nivel Secundario Zona 2, Profesor Marcelo Salomón. Directivos, docentes de instituciones de la localidad, personal docente y no docente de la institución, padres, egresados, alumnos, público y general. En adhesión a la celebración del 35º aniversario de la institución, hemos recibido las siguientes salutaciones y deseamos destacar con su mención. En primer lugar, la recibida por la señora Supervisora de Nivel Primario, Silvia Yolanda Acosta, que nos dice, me es grato dirigirme a ustedes para felicitarlos por este cumpleaños número 35 del Colegio Jesús de Nazaret, y ruego al Divino Maestro que los acompañe y guíe para que siempre se sientan fortalecidos y animados en esta hermosa misión que les han encomendado. También hemos recibido salutaciones de la Escuela Número 57, Maestro Linares Cardoso, de la Escuela Privada de Educación Integral Número 5, Alborada, de la Escuela Número 31, Leopoldo Herrera, de la Escuela Número 13, Blanco Encalada. También se hacen presentes esta mañana el Pastor Benjamín Pauli y Señora, saludándonos y deseando que Dios nos guíe en tan noble tarea. Y también hemos recibido salutación del Centro Comercial Industrial Agropecuario y de Servicios de General Ramírez. Colores celeste y blanco, colores de libertad, colores que inspiran patria, vida y argentinidad. Preside cada acto, reavivando en nosotros sentimientos profundos, inspirando victoria, lucha y compromiso. Hace su ingreso la bandera de ceremonia nacional portada por sus abanderados y escoltas. El nivel primario El nivel primario ha tenido el honor de recibir una nueva bandera de ceremonia que ha sido donada por el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. A continuación, nos ponemos de pie para presenciar el cambio de estandarte. ¡Esta es la señora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de estar acá para mí este es un lugar muy especial porque obviamente quienes conocen un poco mi trayectoria como docente saben que mi inicio en la docencia fue en esta escuela en el año 91 con aquel primer grado que se abrió en la escuela primaria en donde yo daba clases de tarde porque los chicos cursaban de mañana yo estaba todavía cursando mi carrera y por la tarde los papás me traían sus hijos para que yo les diera educación física todo lo que ven para allá no había nada allá había un alambrado con una laguna donde había vacas y yo daba clases del otro lado del templo así que bueno, este es un lindo momento también para recordar esas cosas y tener en cuenta que que este trabajo que se viene haciendo en la escuela realmente es una obra que siempre estuvo bajo la mano de Dios y que quienes hemos transitado este camino estamos muy contentos de poder haber acompañado en la formación de sus hijos a tantas familias de nuestra comunidad así que felicitaciones a todos aquellos que de alguna manera u otra han hecho de que esto hoy sea una realidad y que tenga un futuro tan promisorio como el que tiene pero en este caso bueno, cuando Moni me dijo bueno, tenés que decir unas palabras por el cambio de banderas uy, dije yo qué responsabilidad porque la verdad que no sabía que había toda una cuestión después de esto del protocolo sí sabemos que hay un protocolo para el cambio de banderas y hasta incluso toda una cuestión que está legislada para esto pero bueno, esto de las palabras era como un poco un poco raro para mí y dije bueno, veamos qué podemos hacer y lo primero que se me ocurrió pensar fue que tanto la bandera como el himno y como nuestro escudo nacional son los himnos símbolos inobjetables que nos identifican como país pero la bandera tiene un significado patrio que nos une sin importar el lugar en donde estemos y eso lo vemos comúnmente hasta incluso a veces cuando hay distintos tipos de eventos culturales, deportivos, musicales siempre aparece una bandera argentina por ahí colgada o alguien que se la cuelga sobre sus hombros y que de alguna manera estando lejos de su país siente como que está cerca de su tierra y todos debemos hacer honor a nuestra investidura patria y esta es una de las cosas que aprendemos desde muy chiquititos los jardineritos todos los días como tanto en la primaria como en el secundario obviamente que honran a su bandera es decir que desde muy chiquititos vamos aprendiendo el significado de la bandera hasta la Biblia hace referencia a la bandera en muchos pasajes pero hay uno que dice has dado a los que temen bandera que alcen por la verdad hoy hay quienes la aportan por haber hecho los méritos para tener el gran privilegio y la gran responsabilidad de llevarla y hacerla presente en cada uno de los actos pero todos en definitiva tenemos la responsabilidad de rendirle homenaje a nuestra bandera y creo que no hay mejor manera de hacerlo que es tratar de ser mejores personas todos los días y seguramente si cada uno de nosotros nos preocupamos por ser mejores ciudadanos habremos puesto nuestro granito de arena para ser un gran país y en definitiva ser una gran nación que es lo que todos queremos felicitaciones a la escuela por este 35º aniversario de la fundación de la escuela decirle a las autoridades y a los docentes que sigan trabajando que yo me siento parte de la escuela más allá de estar hoy con licencia pero siempre mi corazón está acá también y a los docentes que sigan poniendo toda su pasión y su trabajo todos los días para seguir acompañando a las familias en la formación de sus hijos muchas gracias bien la bandera en desuso según protocolo se conservará en el cofre que fuera donado por las profesoras Elisa Estela Brunner y Jenny Kugler ambas ex directoras del nivel primario sus colores nos representan nos hablan de lucha de libertad de igualdad con respeto y devoción recibimos ahora a la bandera de Entre Ríos portada por su abanderado y escoltas chico chico a la bandera ¡Gracias! El himno nacional argentino y a continuación la marcha de Entre Ríos. ¡Gracias! 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 y la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Invitemos a acercarse al Pastor Rubén Molina, quien nos dirigirá en un momento de reflexión y oración. Muy bien, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. 125 aniversarios de nuestra Iglesia, Iglesia que luego engendró nuestra querida Escuela Jesús de Nazaret. Dios cumple sueños y cuando esos sueños nuestros los sometemos a Cristo, Él los perfecciona, los mejora y por eso hoy estamos viviendo este tiempo. Estaba en el corazón de aquellos que llegaron como inmigrantes a nuestro país, se instalaron aquí en este lugar y luego comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo y dar a conocer a Dios, formar un lugar educativo. Estaba pensando hace un ratito, hoy se habla mucho de la vara, se habla mucho de imitar, de llegar a ser como alguien. Nosotros los cristianos los que tenemos la palabra de Dios como fundamento, nuestra vara es Jesucristo. Y de ahí en más, creemos que hay hombres que son dignos de ser imitados, pero el único que no tiene errores, el perfecto es Jesucristo. Y a partir de allí, buscándolo a Él primero, todo el resto se da por añadidura. Y lo bueno de este Señor y Salvador de nuestras vidas, es que se ocupa de nuestras vidas en todo. Cada área de nuestra vida es suplida por las necesidades que tengamos por Jesucristo. Así que cómo no mirar a Él, cómo no imitarlo a Él. Y eso es lo que tratamos de hacer en todo tiempo, en todo momento, a través del colegio. El colegio no está por el solo sentido de tener un colegio, sino que tiene un propósito. Y ese propósito es de ayudar a que los chicos se esfuercen por un mundo mejor, respaldados por el amor que Jesucristo da a cada uno de aquellos que le da el lugar, para que habiten su corazón. Por eso desde esa base y desde esa vara que tenemos por alcanzar, seguiremos creciendo día a día y anhelando cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto, en este caso específico aquí, en nuestra querida ciudad de Ramírez. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé paz. Y recuerden que Él es el que va a estar siempre, no importa cuál sea la situación, el momento. Él venció la muerte en la cruz. Y ese mismo Jesucristo hoy actúa en cada corazón que se abre para recibirlo. Seguramente Él es un Dios de esperanza, un Dios de propósitos, y nosotros lo sabemos. Por eso vamos detrás de aquellas cosas que Jesucristo tiene preparadas para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, bendigo tu nombre y te doy toda la gloria y la honra, porque hasta aquí, Padre Celestial, hemos llegado. No por nuestros esfuerzos ni capacidades, sino por tu gran amor, por la sangre derramada en la cruz, por amor a nosotros. Hoy, Señor, te agradecemos porque nos has acompañado, porque no ha sido fácil el camino, pero allí has estado tú, alentándonos con tu vara y tu callado, infundiéndonos aliento. Y hoy, a los 35 años, te rogamos, renueves las fuerzas en cada uno de aquellos educandos, en cada uno de aquellos administrativos, en cada uno de aquellos que recibieron el compromiso de educar a estos niños, Señor, fundamentalmente, más allá de toda capacidad educativa, con un propósito de vida, para que Jesucristo viva permanentemente sus corazones. Él es la fuente de vida y la vida eterna. Señor, te doy las gracias y te honro, porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Estuvo presente, engalanando este acto, el símbolo de nuestra tierra, el blanco de las cumbres heladas y las nubes, el celeste del firmamento y el mar, colores que representan nuestro hogar, nuestro idioma, nuestro ser argentino y entrerriano. Con respeto, despediremos a nuestras banderas de ceremonia. Con respeto, despediremos a nuestras banderas de ceremonia. Ahora, queremos invitar al señor Intendente Municipal Contador Gustavo Vergara, que nos dirigirá unas palabras. Buen día a todos, autoridades educativas, pastor, colegas funcionarios, alumnos, público en general. Bueno, es motivo de mucho orgullo, de una profunda emoción poder participar junto a ustedes en estos 35 años. La verdad que al colegio y a la escuela de la municipalidad lo sentimos siempre muy cerca. Hemos trabajado mucho en forma conjunta en muchas cosas. Y quizás este momento es el momento oportuno para recordar a los que son pioneros, a los que se animan a dar el primer paso, a esos que pensaron hace ya más de 35 años de que era posible contar con una nueva institución educativa. Y creo que nosotros, las generaciones que hoy disfrutamos de esta realidad de tener un colegio y de tener una escuela, tenemos que ser profundamente agradecidos a esas personas que pensaron y que se animaron. Y bueno, ese es un sello de los ramirenses, de animarnos a hacer cosas. Cosas importantes, cosas positivas, cosas que trascienden. Y esta institución es quizás una de las más notables muestras de lo que somos capaces de hacer. También agradecer por la formación, que no es solamente una formación en conocimientos, sino que la otra formación en ayudar a que seamos personas y que seamos mejores personas. Las dos cosas son siempre importantes en una institución. Y desde la municipalidad queremos resaltar sobre todo eso. Y la inserción que tiene la escuela. Los que trabajamos en el sector privado también, lo vimos muy cerca también con el sistema de pasantía, lo vimos muy cerca en la interacción que tienen con los talleres, con el taller de contabilidad, con muchas cosas que a lo largo de los años van trascendiendo y son como un sello de la institución. Bueno, agradecerle este momento. La verdad que estamos muy emocionados. Y los invitamos a seguir en la misma senda para ayudar a que nuestra juventud tenga más posibilidades de estudio y que todos hagamos el esfuerzo para que la institución pueda seguir teniendo este camino de mucho progreso y el esfuerzo que uno ve día a día y que no es más que el esfuerzo diario y permanente de los alumnos, de ustedes los docentes y de las autoridades que con su esfuerzo desinteresado le aportan el tiempo para que la institución pueda crecer. Muchas gracias. A continuación, invitamos a acercarse a las apoderadas legales, señora María Teresa Herbel y doctora Norma Steven, quienes tendrán a cargo unas palabras. Buenos días. Les invito en esta mañana a imaginar, a observar este lugar hace 100 años atrás, cuando no había ninguna construcción, solo casi 4 hectáreas de campo, una fracción de terreno vacío, quizás sin limpiar, con árboles y desniveles, sin ninguna construcción aún en pie. Les invito a observar y pensar imaginando y evocar el momento en que un grupo de personas, en su gran mayoría agricultores, gente común, se unieron para fundar una comunidad de fe, la congregación evangélica bautista que hoy cumple 125 años. Y fue este grupo de personas quienes desde ese momento soñaron, imaginaron, desearon que algún día la congregación formaría y sostendría una escuela. Y así en los estatutos fundacionales de la congregación, en su artículo quinto, allá en el año 1909, escribieron su sueño, crear y sostener escuelas, instituciones de enseñanza secundaria y desarrollar todo tipo de actividad educativa en lo posible. Y compraron un predio, y soñaron un sueño, y jamás lo vieron realizado, lo soñaron para nosotros, hoy, y nunca lo vieron, ni mucho menos, lo disfrutaron. Y con los años, se construyó un templo, y con los años, se levantó una casa pastoral, que es ese edificio, que hoy está pintado de color violeta, y son las aulas del jardín maternado del nivel inicial. Y con los años, plantaron pinos, y árboles, que harían de cortina de protección al predio, y de sombra para nosotros. Y otra vez, la generación que hizo todo esto, lo hizo soñando, trabajando y esforzándose, para dejar en este lugar, lo que hoy nosotros disfrutamos, pero que otros sembraron, y que ni siquiera vieron. Por eso, hoy, quiero invitarles a soñar, a imaginar, a proyectar, a extendernos hacia adelante, a sembrar con generosidad, para que otros, después de nosotros, lo disfruten y lo cosechen, porque esto es lo que hacen las generaciones, dejar un legado, para los que vienen detrás. Y los años transcurrieron, y en 1984, Dios dijo, es ahora. Y un grupo de padres de la ciudad, tuvo la iniciativa, de empezar un jardín de infantes, que se llamó Pulgarcito, y al no tener un lugar, donde dictar las clases, pidió el saloncito, aquí detrás, el salón contiguo, al templo. Cada semana, se armaba el aula, y se desarmaba, para que los fines de semana, la congregación, use el mismo espacio. Las primeras maestras, armaban y desarmaban, un aula, con la esperanza, y la convicción, quizás, de que estaban esforzándose, por un proyecto, que en el futuro, crecería. Y así comenzaron, las gestiones, ante el Consejo General de Educación, en la provincia, y en 1987, se dictó la resolución, 5763, por la que el Consejo General de Educación, resuelve autorizar, el funcionamiento, de una escuela, de nivel inicial, perteneciente, a la congregación, evangélica bautista, que se llamaría, Escuela número 146, Jesús de Nazaret, nombrándose, como primer maestra jardinera, a la profesora, Griselda Moreira. Primero, fue el sueño, de una generación, de un grupo, de gente común, con una idea, plasmada en un papel, y luego, fue la acción esforzada, y sistemática, de otra generación, otro grupo, de gente común, el matrimonio, de Marita y César Saralegui, la señora Estela de Omarini, y Rosita de Kramer, los pastores, Mari y Benjamín Pauli, y don Carlos Bernhardt, muchos de los cuales, no están aquí hoy, pero fueron impulsores, del proyecto educativo, y las gestiones, ante el Consejo de Educación. Y en el año 1990, se crea el cargo, de una sala, de cinco años, con la maestra, Verónica Neira, de Crespo, y casi empujados, por las circunstancias, de dar continuidad, al proyecto educativo, este grupo, de emprendedores, decidió comenzar, con la escuela primaria, y en 1991, se autoriza, la transformación, de la escuela privada, de nivel inicial, a la escuela primaria, por resolución, 0309, del año 91, estando la profesora, Graciela Rosas de Florit, como directora interina, y un año más tarde, se sumó al equipo, la directora Ofelia Massino, quien estuvo hasta el 2006, y muchos de ustedes recordarán, asumiendo la dirección, luego, la profesora Estela Brunner, y luego, la profesora Jenny Kugler, y en estos últimos meses, se desempeña como directora, la profesora Mónica Ginter, y es que el tiempo, sigue discurriendo, y nos lleva en una oleada, de cambios, y de permanencias, los sueños, continúan, los esfuerzos, todos se suman, y se multiplican, y lo que hoy, se sigue sembrando, será para generaciones venideras, que lo verán, y lo disfrutarán, porque las personas, pasamos, pero las instituciones, permanecen, y esta en especial, pues lleva el nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, como bandera, y en 1996, luego de una encuesta, abierta a la población, de General Ramírez, se ve la necesidad, de incorporar, a la oferta educativa, de la ciudad, el nivel secundario, y comienza a funcionar, el instituto, de nivel medio, número 129, Jesús de Nazaret, cuya primera rectora, fue la profesora, María Foss, hasta el año 97, asumiendo luego, el profesor, Marcelo Salomón, hasta mayo del 2012, y la profesora, Raquel Hack, quien se desempeña, actualmente, en la conducción, y gestión, del nivel secundario, sucedida, por la profesora, Lorena Brunner, durante parte del año, 2018, hoy el colegio, sigue creciendo, cada año, se suman familias, estudiantes, maestros, profesores, conformando una comunidad, educativa, de más de 600 personas, que a diario, caminan este predio, no sabemos, si alguna vez, quienes iniciaron la tarea, imaginaron la proyección, de sus actos, pero hoy lo disfrutamos, y lo celebramos, finalmente, en el año 2017, se realizaron las gestiones, ante el Consejo General de Educación, y se creó, la unidad educativa, exclusiva, de nivel inicial, que está aquí adelante, con reconocimiento, que bajo disposición, 0097, del 13 de marzo, de 2018, funciona, como, UENI, unidad educativa, de nivel inicial, número 251, Jesús de Nazaret, bajo la conducción, de la profesora, Sandra Wagner, como directora, y contando hoy, con siete salas, de nivel inicial, funcionando, en ambos turnos. Y hoy, podemos decir, como dice el Salmo 91, Oh Dios, tú nos has sido refugio, de generación en generación, Dios sigue moviéndose, en todo esto, y trayendo oportunidades, y nuevos desafíos, pues el próximo año, nos extenderemos, al crear el nivel primario, en el turno tarde, y seguiremos escribiendo, la historia de este colegio, sumándonos, a los que nos precedieron, y soñaron, sumándonos, a los que accionaron, con esfuerzo y valentía, con espíritu de amor, y servicio. Hoy podemos decir, feliz 35 aniversario, Colegio Jesús de Nazaret, y gracias al Dios de los cielos, por diseñar, y disponerlo todo, a través de los años, para que hoy nosotros, lo disfrutemos. Muchas gracias. Gracias. Hay un mensaje, que se hace canción, un deseo de paz, y de amor, de manos de los alumnos, de nivel inicial, escucharemos la canción, El amor de Dios es maravilloso. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!